Quiero invitarles a dar lectura de la Palabra de Dios antes de esa cita que tiene el hermano Del libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 4, no está en su boletín Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 4 y dice esta escritura Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos Enfatizo de esta escritura Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras El tema que quiero presentarles precisamente estriba en que Dios aún habla Vamos ahora a leer del segundo libro de crónicas capítulo 15 versículo 1 al 7 Y así dice la palabra de Dios Vino el Espíritu de Dios Y así dice la palabra de Dios Una ciudad a otra ciudad porque Dios los turbó con toda clase de calamidades Pero esforzados vosotros y no desfallezcan vuestras manos Pues hay recompensa para vuestra obra Pienso hermanos que es más fácil para un servidor predicar sobre otro contexto de la Biblia Y no sobre este enfoque que me presenta la segunda lectura de la palabra de Dios Es muy difícil porque aunque no se desee hay confrontación entre el predicador y el oyente Aunque no se desee hay algunas aplicaciones en las que podemos quizá angustiarnos, preocuparnos Pero con la ayuda del Señor yo quiero responsablemente hablarles sobre esta palabra Dios aún habla El texto segundo Nos presenta precisamente el mensaje del Señor en labios de un profeta Acuérdense que Dios así hablaba con la gente, con el pueblo Tenía una manera peculiar de hablar con, en este caso con un profeta Para que este responsablemente apareciera hablándole al pueblo Los profetas no tenían por qué omitir nada de lo que Dios les haya dicho O les hubiera dicho Tenían ellos responsablemente que llegar Algunos de ellos sabían que tenían que enfrentar alguna oposición En el caso de Isaías El Señor le advirtió Este pueblo es de duro corazón y no te va a oír Ya le está advirtiendo Dios que el pueblo no lo iba a oír Por muy bueno o excelente que fuera su mensaje El pueblo estaba estacionado en otras cosas Y no tanto pensando en asuntos religiosos Y si acaso en asuntos religiosos excluyendo al Dios verdadero En el caso de Jeremías Él tuvo que decirle Señor esta gente me va a matar Porque cada vez que yo hablo les hablo juicio Como quien dice no me puedes dar otro tipo de mensaje para el pueblo Porque el pueblo al verme llegar Se estremecen, se angustia, se preocupan Y buscan hacerme daño o buscan hacerme mal Yo decido dijo por un momento no seguir hablando Pero reacciona diciendo Pero hubo en mí un fuego que ardía dentro de mí Y me impulsó a seguir diciendo lo que tú Me decías que le dijera Dije en un momento que es más fácil omitir Lo que Dios ha dicho Para que el pueblo no se ponga triste O para que el pueblo no se violente O para que el pueblo no murmure Independientemente Responsablemente queremos entonces Dar el mensaje como lo dio en este caso El hombre llamado Azarías Este mensaje de Azarías contenía promesas y advertencias Vea la promesa inicial que menciona Jehová estará con vosotros Esto en un momento podía ser significativo para el pueblo De mucho valor Que comenzara el mensaje del profeta diciendo Les notifico a ustedes en este día Que el Señor me ha dicho que estará con vosotros Cualquier pueblo que escuche que Dios está De una manera voluntaria ofreciéndose A estar con ellos se podía regocijar Porque se habían dado cuenta Que cuando se tiene a Dios Se tienen todas las demás cosas Esto va en el significado de las palabras de Jesús Busquen primeramente el reino de Dios Su justicia Y todas las demás cosas van a venir por añadidura Comienza así la dicha del mensaje del profeta Jehová estará con vosotros Esto significaba que si ellos entendían el mensaje Y si ellos daban apertura al mensaje Entonces Dios se dignaría de encontrarse en su medio Y cuando Dios está en medio de su gente O de su pueblo Se puede aspirar a mejores situaciones Y a mejores momentos Además les da la promesa Y si le buscan será hallado De ustedes Otra promesa maravillosa Si ustedes se atreven a elevar plegarias A elevar oraciones Él va a aparecer Y les va a bendecir con su presencia Y les cumplirá o suplirá Lo que ustedes le están pidiendo Jesús dijo Pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Jesús dijo Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y os será hecho Esto forma parte Entonces De la promesa Que Dios le estaba dando A través del profeta Pero aquí cambia el lenguaje Cambia el tono Cuando dice Con una advertencia Si le dejaréis Él también os dejará Note como cambia el lenguaje Al mismo tiempo De decir Jehová está con ustedes Jehová va a ser hallado de ustedes Ahora viene y les advierte Pero si le dejan Él también los dejará Acaso este pueblo No lo había dejado ya Si usted Ve En el trasfondo Del texto leído Ellos lo habían dejado Pero está partiendo De otra realidad Diciendo como que Si ustedes Están todavía Con Dios Manténganse con Él Pero no Les dice Si ustedes lo dejan Él también los va a dejar Y los que hemos entendido La Santa Biblia Nos damos cuenta Hermanos Que la vida Es más difícil La vida Es más dificultosa Cuando no sentimos La presencia de Dios Sé que cuando Las angustias Y las tribulaciones Vienen Nos volvemos Más piadosos No volvemos Creyentes No volvemos Como Personas Sensibles Pero salido De la crisis O salido Del problema Seguimos Con nuestro andar Seguimos Con nuestra Indiferencia Y entonces Ese juego De parte de nosotros Que no es El juego De Dios El juego De Dios No es Bueno Si tú Me dejas Yo te dejo Y así vamos a estar No Parece ser Que Dios No se mueve Y no parece ser Dios No se mueve Del lugar Donde Él reside Y lo que Él espera Es que Si yo O usted Le hemos dejado No le busquemos En otros sectores No le busquemos En otras latitudes Sino que vayamos Precisamente Ante el trono De su gracia Porque sabemos Que Él está sentado En ese trono Y ahí ha permanecido Y ahí permanecerá En ese trono Entonces Usted y yo Ya conocemos El camino Para Para recurrir Nuevamente Al Señor Si es que Le hemos dejado El dejar al Señor Implicaría Muchas cosas Que podrían sucedernos A causa entonces De nuestra Valga Desobediencia Ahora El mensaje Contenía Ciertos señalamientos Directos Les dice Que muchos días Ha estado Subrayo Sin verdadero Dios Ellos Ellos tenían Dioses Pero no eran Dioses Verdaderos Por eso es que Le dice el profeta Ustedes han estado Sin verdadero Dios Ellos podían Hermanos Recorrer Las diferentes Partes Del territorio Y algún Dios Y algún Dios Tenía En los montes En lugares XY Allí estaban Sus dioses Metidos En como En cuevas En espacios Así Preparados Para tal Motivo Entonces Ellos Donde llegaban Ahí había Un Dios Y tenían Dioses Para diversas Necesidades Y situaciones Entonces Por esa razón Dice Han estado Sin verdadero Dios Porque el verdadero Dios Lo han dejado Al verdadero Dios Le han desobedecido Al verdadero Dios No lo han abrazado Ni le han ofrecido Sacrificios Y holocaustos Como verdadero Dios Además Les dice Que han estado Sin sacerdote Que les enseñara No es cierto Que no tuvieran Sacerdotes Pero en este caso Tenerlos Era como No tenerlos Porque no se ocupaban De su responsabilidad Sacerdotal Su responsabilidad Sacerdotal Era enseñarle Al pueblo Los mandamientos Los dichos De Dios Pero los sacerdotes Habían dejado De hacerlo Y estaban Mezclando O mezclado Con otro pensamiento Y con otras ideas Podrían ellos Suavizar un poco La conducta Del pueblo Si eran personas Fieles Con sus Ofrendas Diferentes Y eso Los podía Tener a ellos Alegres Y contentos Pero se estaban Descuidando De conducirlos De acuerdo A la palabra Ellos no estaban Enseñando Los dichos Del Señor Así que Tener sacerdotes Que no se ocuparan De enseñarle Al pueblo Era como No tenerlos Por otro lado Les dice Han estado Sin ley Esto equivale A vivir En sus propios Caminos Y pensamientos Al punto De no poder Entrar a la siguiente Ciudad Porque ahí Estaba la delincuencia Que no se podía Encontrar Con tales O cuales Personas Es porque Ya tenían Otra manera De pensar Era una Zosobra Si usted Ya está Entendiendo Parece Que Al que le dirige Este mensaje El Señor No es A Israel Ni a Judá Sino a El Salvador Léalo detenidamente Y se va a dar cuenta Que como que a nosotros Nos está diciendo Directamente Si nos dicen Vamos a tal parte Es lo primero Que pensamos Y se puede entrar Hay que sacar permiso Si o no No hemos oído No ahí no entra Ahí no deja Entra Y si va a entrar Usted anuncie Ese primero Y esa es la verdad En la que nosotros Nos encontramos Pero aquí dice El texto Claramente Viven como que Si no hubiera ley Un irrespeto General Una situación De que El que No sé Cómo es el dicho El que más tiene No sé ¿Verdad? Pero el punto es Que los dictámenes Las leyes Correspondientes Para vivir En un respeto Y en una Seguridad Esto lo habían Dejado Pero dice El Señor En su Tribulación Me buscaron Rescate eso En su Tribulación Me buscaron Quiere decir Que hay circunstancias Y momentos En la vida Del ser humano Que le permiten Tener esa Conciencia De Dios Algunos de ustedes No fueran Cristianos Si no hubieran Tenido el problema Que tuvieron La crisis La crisis Que tuvieron La enfermedad Que tuvieron Algunos Han dicho Que Dios Ha usado Esa parte De tribulación O de sufrimiento Para atraer A muchas personas A los pies De Cristo Yo he oído Y no lo recomiendo Pero he oído Decir Ojalá Fuera Azotado Para que entienda Y vengan Los pies De Cristo Han oído Eso Ojalá Recibieran Un azote De parte De Dios Para que vengan Y el que sabe Que hemos dicho Eso se incomoda Así es que me estás Deseando la muerte Así que me estás Deseando problemas Así que me estás Deseando dificultades Así que Dios Se contenta Que nos pasen Esas cosas Es una manera De decirlo Pero aquí dice El escritor En su tribulación Me buscaron Y como un Dios Bondadoso Se dejó encontrar Que cosa más linda No les hace el listado Como para decir Vayan y pongan En orden Todo esto Para que podamos Sentarnos A dialogar A platicar O que yo Los dé por aceptados No Me buscaron En su tribulación Y fui hallado De ustedes Gloria a Dios Por eso Así que Le está refiriendo Dios Un tipo de conducta En el cual Ellos están Pero al mismo Tiempo Les abre Las puertas De su gracia Y estas Palabras Del profeta Están también Envueltas En ánimo El Señor Les dijo Pero esforzado Vosotros Y no desfallezcan Vuestras manos Pues hay recompensa Para vuestra obra Con todo lo que Ustedes tienen O por lo que Están pasando No se desanimen Sigan actuando En lo que Están haciendo A Dios Le agrada Las reformas Que están haciendo Que les está Llevando nuevamente A encontrarse Con Él Podría decir Profeta Sigan adelante Con las reformas Sigan adelante Con esos dictámenes Que están presentando Y que el pueblo Reconozca Que si me tienen De lejos Pues entonces Sufrirán Más de la cuenta Pero si está Si me tienen De cerca Yo me encargaré Hasta de lo más mínimo Que les pueda Amenazar O que les pueda Estar llevando A cierto sufrimiento Contar con un Dios Así Es maravilloso El mensaje De Asarías Fue recibido Por el Rey El texto bíblico Dice Vino el Espíritu De Dios Sobre Asarías Hijo de Obed Y salió al encuentro De Asa Asa es el Rey Y le llama la atención Diciéndole Oídme Asa Y todo Judá Y Benjamín Dice el Señor Que cobre ánimo Que va por la senda Justa y correcta De lo que ya Ha empezado a hacer Y las decisiones Que ya había Tomado Y que se iban A engrandecer Era que destruyó Los ídolos Acuérdese Que la tierra De Canaán Estaba llena De ídolos De dioses falsos Y el Señor Y el Señor Se los advirtió Diciendo Esa tierra Que yo les daré A ustedes Se las voy a dar En parte Porque esa gente Me odia Esa gente Tiene dioses Diferentes Esa gente No me ha reconocido Así que yo se los voy A dar por herencia A ustedes Pero esos dioses De ellos Ustedes Los destruyen Ese era El mandato Lamentablemente El pueblo No destruyó Todos esos dioses Se quedaron Con algunos De esos dioses Y por esa causa Se vieron Envueltos En ese paganismo En esa idolatría Y otra forma De adoptar A los dioses Es que se casaron Con mujeres Paganas Y estas mujeres Llevaban En lo profundo De su alma Su respeto A esas deidades Esa es la razón Porque el apóstol Pablo Amonesta Diciendo Cuando usted Se va a casar Vea bien Con quien se va a casar Si se va a casar Con el diablo O se va a casar Con Cristo Porque estos Estos Que no son De la fe Tienen costumbre Menos turbia Dice Dios Turbia Es palabra Mía Tienen costumbres Raras Y ustedes Van a tener Que lidiar Con esas Costumbres Por eso Tienen que Poner bien Su mirada En gente De bien Y respetuosa De los asuntos Eminentemente Bíblicos Santos De Dios Jesús En pocas palabras Entonces destruyó Los ídolos Empezó Uno por uno En el salvador Se están levantando Otros Otros ídolos Y aquel Los estaba votando Y en el salvador Se están levantando Reparó el altar El altar Porque ellos Andaban Metidos En otras Ideas En otras Cosas Se olvidaron Del altar El altar Ya no estaba Como el Señor Lo había diseñado Los sacrificios Y los holocaustos Ya no se ofrecían De la manera Que Dios Los había establecido Judá e Israel Se perdieron Entonces Viene Dios Y ponen En el corazón Del rey Asa La reparación Del altar Volver a Que haya fuego En el altar A que haya sacrificio En el altar A que haya búsqueda Desde el altar Yo le quiero invitar A usted Hermano y hermana A que Se fijen Los beneficios Del altar Que el altar Debe tener Lo necesario Para hacer La obra De Dios Que el altar No esté En miseria Ni en pobreza Para hacer La obra De Dios Dios Los bendice A ustedes Para que ustedes Vivan bien Pero no se olviden Del altar Del Señor El altar Del Señor Requiere De los recursos Que Él ha puesto En nuestras manos Y no puedo Hablar más de eso Para que No piensen Que me interesa Su dinero Dentro de los domingos Le voy a hablar Sobre dinero Pero no por Interés personal Entonces Repara el altar Del Señor Y trajeron Las ofrendas Todo eso Formó parte De la reforma Y entonces Viene el Señor Y dice Cobre ánimo Siga con lo que Con lo que está Haciendo Y de repente Vemos al pueblo Comprometiéndose Con el Señor Dice Señor Nos comprometemos A que vamos A buscar El Dios De nuestros padres Y cuál era El Dios De sus padres El que lo sacó De Egipto Ese era El Dios De sus padres Cuando dice Que van a buscar Al Dios De sus padres Es porque Hay otros Dioses Ya enfrente De ellos Creyendo Que con La adoración Para ellos Estaba resolviendo Su necesidad Espiritual Y con ellos Estaban agradando Al Señor Ahora entienden Que Dios Es celoso Y que Él No comparte Su gloria Con nadie Y entonces Ellos dicen Vamos a buscar Al Dios De nuestros padres Además dice Que le iban A quitar La vida A los que Mostraran Oposición De buscar Al Señor Era una cosa Hermanos Muy terrible Porque Dios Mismo había Dicho Si hay Entre ustedes Un profeta Que está Induciéndoles A ustedes A la idolatría Ustedes Lo van a matar Así dijo Ahora Nosotros No vamos A ir A matarlos Pero si No vamos A difundir Sus ideas Y algunos De ustedes En estos días Que el país Se envolvió En una situación No muy grata Desde el punto De vista De la palabra De Dios Escribieron En el Facebook Algunas cosas Como que Estaban Abrazando Esas ideas Yo quiero Decirles Nosotros No podemos Atentar Contra la vida Eso es algo Que Dios Dispuso Para el pueblo Ahora es Ignorando Ahora es No respaldando No pensando Que donde Estamos sirviendo Al Señor Es un lugar De confusión No, no, no Es para que se confunda Al contrario Usted vaya A la Biblia Y usted vea Si esos hechos Religiosos Los avala Los avala La palabra De Dios O no Los avala De entrada Les digo Que no Los avala Porque No tendrá Dioses Ajenos Delante De mí Eso Continúa Eso está Vigente Y cuando Un pueblo Se vuelve Idólatra Lo que hace Es alejar Al Dios Verdadero Y cuando El Dios Verdadero Se aleja Por más Es esfuerzo Si por buenas Intenciones Que haya No se puede Resolver La necesidad El problema De la gente Aunque alguien Diga Que vamos Por un camino Correcto El camino Correcto Es humillarse Delante de Dios Es reconocer La perversidad Es reconocer Que nos están Llevando A un distanciamiento De Dios Y la iglesia Del Señor No puede Por Por más Promesas Que hayan En el sentido De que los días Van a cambiar No Los días No van a cambiar Sabe cuándo Van a cambiar Los días Cuando este evangelio Se predique En todas las naciones Que raro eso Fíjese Si usted y yo Dice Oswald Smith En su libro Pasión por las almas Dice Si usted Está interesado En que no hayan Problemas Dificultades Escasez Miseria Violencia En su país O en las naciones Que es lo que Tenemos que hacer Predicar El evangelio En todo el mundo Porque cuando Cristo Venga Las cosas Van a cambiar Mientras Cristo No venga Iremos de mal En peor Pero si Cristo Viene Cesa la violencia Cesa la injusticia Cesa el conflicto Cesa las deudas Cesa las inundaciones Todo va a cesar Todo va a cesar Porque el rey De gloria El rey De justicia Aparecerá Y cuando Él venga El reino Será un reino De paz Así dice La biblia Entonces para eso Tenemos que invertir En la evangelización Y Oswald Smith Va más allá Se lo voy a ampliar El último domingo De este mes Oswald Smith Va más allá Dice si hay un gobierno En las naciones Que quiere resolver El problema Que está sufriendo Su nación Que invierta En el evangelismo Suena raro Que abra los canales De televisión Y los ofrezca Para predicar El evangelio Que el mismo gobierno El mismo estado Envíe misioneros Al mundo Porque esa es La única forma De resolver Los conflictos Porque cuando Cristo venga Lo que hoy aflige Va a terminar No habrá hambre No habrá angustia No habrá necesidad De los del sur No habrá necesidad De fortín No, no, no Habrá necesidad De estos Estoy dándole Nombre De los presidentes De las cosas No habrá necesidad De eso Porque el sol De justicia Alumbrará Día y noche Así dice la Biblia ¿Cuántos creen En la Biblia? Esta es la palabra De Dios No es igual Al Corán Hermano Verdad Ya ustedes leyeron También Verdad Que el Papa Dice que La Biblia Es igual Al Corán Yo siempre Me he preguntado ¿Por qué Los católicos No persiguen A los musulmanes No persiguen A los budistas No persiguen A los Hare Krishna Si no persiguen A los evangélicos O sea Nosotros Los cristianos Evangélicos Somos el problema De ellos Y no los musulmanes Y no los budistas Y no otros Deberían De acercarse Y entender Que su idolatría Es la que Nos tiene Distanciados La idolatría Es la que Nos tiene Distanciados Y nosotros Somos los que Representamos En El Salvador Al Dios Verdadero Y mantengámonos Delante Del Dios Verdadero Con reverencia No soy profeta Soy predicador Del Evangelio Entonces Juraron Por el Señor Nosotros Volveremos Al Señor Ese es el camino Que le queda A cualquiera Regresar Al Señor Yo no sé Cuál es su Distanciamiento Ni cuál es la razón Del distanciamiento Que le provocó El distanciamiento No sé Solo le pido Urgentemente Que arregle Cuentas Con el Señor Y lo demás Va a venir Por añadidura Que lo ha decepcionado Dios en algo Lo ha decepcionado Más veces usted De lo que Dios Lo ha decepcionado A usted Yo no creo Dios me decepcionó Me prometió Tal cosa Y qué autoridad moral Tiene usted De reclamar Cuando usted Lo ha ofendido Lo ha decepcionado Miles de veces No levante la mano Para no delatarse Pero es la verdad Ay ese muchacho Que está en la tierra Dice el cielo Es una decepción Y él le responde Pero tú Me decepcionaste A mí Y dice la Biblia Que el barro No puede mandar Al alfarero El alfarero Tiene dominio Sobre el barro ¿Y qué hace el alfarero Cuando el barro? ¿Ah? Señor Pero si el barro Está callado Sale Un hermoso jarro ¿Verdad? Un arte precioso Entonces apreciados hermanos Dios sigue hablando Y a Dios le angustia La idolatría En los pueblos Y país Idólatra No va a prosperar Porque ese es un rechazo Al Dios Que se mueve hoy En espíritu Y en verdad Hay gente Que quiere creer En Dios Y lo toca Dice Yo no creo En lo que no toco Yo creo En lo que toca Hermanos El Señor No es alguien Que se puede hacer Y deshacer Al antojo De la gente Volvámonos todos Al Señor Cambiemos Nuestro sitio De residencia Cambiemos Nuestro lugar De permanencia Y eso es posible Si Dios Está de nuestro lado Y nosotros Estamos del lado De Él Dios sigue hablando Abra su corazón Escúchelo Y haga lo que Él Le pida Que haga Que Dios Los bendiga De la nuestra De la nuestra De la nuestra De la nuestra De la nuestra